¿Cómo quitar el mal aliento de forma natural? Hola, en este video te enseñaremos a combatir el mal aliento y tener una mejor salud bucal de forma completamente natural. Algunas personas están convencidas que tienen mal aliento cuando su aliento es completamente neutral, mientras que otras tienen un aliento terrible y nunca se percatan. Puede ser muy difícil juzgar tu propio aliento, así que antes de tomar medidas, pídele a alguien de confianza que te dé su opinión completamente sincera. Y si confirman tu sospecha, es hora de tomar medidas. El mal aliento o halitosis puede ser un problema difícil de tratar. Aunque las tiendas están llenas de mentas, enjuagues, gomas de máscara y más, estas pueden ser soluciones temporarias porque no combaten la causa del problema. La causa más común del mal aliento está relacionada con alimentos y hábitos, aunque también es el producto de algunas enfermedades. Algunos alimentos pueden aumentar la cantidad de bacterias en la boca, por lo que debería revisar tu dieta. Si consumes mucha cebolla, ajo o especias, es probable que tengas mal aliento. Por otra parte, los fumadores son más propensos a tener encidas inflamadas y mal aliento por las propiedades naturales del tabaco. Finalmente, la mala higiene bucal, el consumo de medicamentos como antibióticos y las infecciones en la boca pueden ser otros causantes comunes del mal aliento. Pero para este tipo de males, algunas de las soluciones más efectivas se encuentran disponibles de forma natural. En este video compartimos algunos remedios caseros para combatir las bacterias que causan el mal aliento. Remedios caseros contra el mal aliento Jugo de piña El jugo de piña es ampliamente recomendado como el tratamiento más rápido y efectivo para el mal aliento. No existe evidencia científica que respalde esta teoría, pero es uno de estos consejos infalibles de la abuela. Bebe un vaso de jugo de piña después de cada comida o come una rodaja de la fruta. Además, la piña es una super fruta rica en antioxidantes que ayuda a combatir el colesterol en sangre y mantenerte saludable. Yogur El yogur es rico en lactobacilos, unas bacterias naturales muy poderosas que entre otras cosas pueden combatir otras bacterias que causan el mal aliento. Una investigación desarrollada por investigadores de la Universidad de Surumi en Yokohoma, Japón, ha comprobado que el yogur es un aliado para combatir el mal aliento. Durante el estudio, el 80% de los participantes logró eliminar la halitosis gracias a los probióticos del yogur. Leche La leche cura el mal aliento de forma natural y efectiva, sobre todo después de comidas muy condimentadas o con mucho ajo. Un vaso de leche puede regular las bacterias de la boca. Según una investigación sobre los efectos de la leche publicada en la revista Food Science, se recomienda la leche baja en grasa o entera para estos fines. Naranja Las naranjas son postres naturales que promueven la salud bucal. Muchas personas tienen mal aliento porque no producen la saliva necesaria para eliminar las bacterias que causan mal olor. Pero la investigación sugiere que la vitamina C es especialmente poderosa para combatir el mal aliento porque promueve la producción de saliva. Y para nadie es un secreto que la naranja, además de deliciosa, es rica en vitamina C. Sin Si lees con detenimiento las etiquetas de algunos enjuagues bucales que prometen quitarte el mal aliento, verás que contienen Sin. El Sin funciona para disminuir la cantidad de compuestos sulfurosos en la respiración. Y de acuerdo con una investigación respaldada por la Fundación de Investigación de una Universidad de Suecia, enjuagar regularmente la boca con una solución que contiene Sin, puede ser eficaz para reducir el mal aliento durante al menos 6 meses. Ten en cuenta que algunas gomas de mascar son ricas en Sin. Té verde El té verde es un remedio casero científicamente probado para combatir el mal aliento. Sus propiedades desinfectantes y desodorantes pueden refrescar temporalmente el aliento. Se recomienda tomarlo en la noche antes de ir a la cama, pero también se puede preparar con un día de anticipación para consumirlo frío durante el transcurso del día. Enjuague bucal casero con bicarbonato de sodio Un estudio ha demostrado que el bicarbonato de sodio puede matar efectivamente las bacterias que causan el mal aliento. Puedes hacer un enjuague en casa muy potente, mezclando dos cucharadas de bicarbonato de sodio en una taza de agua tibia. Agita el enjuague en tu boca por 30 segundos y despídete del mal aliento. Enjuague bucal casero con vinagre El vinagre es un ácido que funciona como solución casera para reducir el crecimiento de bacterias en la boca. Puedes hacer un enjuague de vinagre contra el mal aliento al mezclar dos cucharadas de vinagre de sidra blanca o de manzana en una taza de agua. Enjuaga por 30 segundos y disfruta de los resultados. Si te gusto este video no olvides darle manito arriba y dejarme un saludo en los comentarios para poder saludarte. Todos los días tenemos contenidos como este, así que suscríbete para más videos. Mientras tanto disfruta de las últimas dos recomendaciones que tienes en pantalla y hasta una próxima oportunidad. Gracias.